A partir de este momento, Perlavisión le trae lo más relevante de la semana. Si desea conocer los detalles, síganos en nuestras redes sociales. Lo más relevante de esta semana es que el Grupo de Trabajo Temporal en Cienfuegos dictó medidas para contener la pandemia ante el incremento de casos positivos en el país. Las restricciones abarcan todo el territorio de Cienfuegos. Serán de estricto cumplimiento a partir de este viernes. El Grupo de Trabajo Temporal Hemos dicho en estos días que ya llevamos un año y tres meses en este tema y que el cansancio nos puede empezar a agobiar en algún momento. No nos podemos cansar. Los que tenemos la responsabilidad ahora mismo de resolver estos asuntos que somos los que estamos aquí ahora mismo, tenemos que sacar fuerzas donde no las tenemos. Porque más preocupados que nosotros y con más cansancio que nosotros está el personal de la salud que todos los días se enfrenta ante personas con COVID-19, que tienen que estar toda la noche, que están en horas extremas además, velando porque no fallezca ningún cienfuegero. Por tanto, a ellos les debemos todo el esfuerzo y el sacrificio que tenemos que hacer los cienfuegeros. Una compleja situación epidemiológica transcurre en el país y para revertirla se precisa de disciplina y responsabilidad colectiva. A propósito de la compleja situación epidemiológica que vive el país, el director provincial de Salud Pública, doctor Salvador Tamayo Muñiz, realizó un resumen del comportamiento de la COVID-19 durante el mes de junio. La autoridad sanitaria confirmó que el mes de junio ha sido el de mayor incidencia en cienfuegos. Bueno, si el fuego está en el cinturón de fuego del país, así es como pudiera catalogar, en el centro del cinturón de fuego del país, porque sí, aquí las penetraciones deben haber ocurrido, por matarse y por cienfuegos de la vida, nosotros estamos en el medio de ese cinturón de fuego y hemos visto crecer el fuego a nuestro alrededor. En junio hemos tenido la más alta incidencia de la epidemia, con mucho, llegando a alcanzar 1.533 casos, con los que hemos trabajado durante el día de hoy, es decir, los que se han trabajado durante el día de hoy, que se van a modificar mañana, y se acumulan ya 4.121 casos, rebasando nuestra provincia la barrera de los 4.000 casos de incidencia. Hemos, sin embargo, resistido el mes de junio y sobre todo su segunda quincena con un modelo de transmisión que no ha estado dentro de la situación más compleja del país desde el punto de vista de la incidencia, a pesar de estar en este cinturón de fuego. El director provincial de salud pública enfatizó en que tenemos las condiciones para sortear la situación que existe en el resto del país. Se debe a dos fenómenos que hemos comentado en estos días. El primero, que el municipio de Cienfuegos va a tener una baja incidencia, vamos a decir, una relativa baja incidencia. No es tan baja, pero ha sido una relativa baja incidencia, y no ha tenido una concentración, es decir, ha habido una dispersión, cierta dispersión en Cienfuegos, pero sin concentración en focos que nos lleven a la generación de eventos que modelen patrones de transmisión local en el municipio cabecera. Por lo tanto, el modelo de transmisión y el modelo de enfrentamiento en el municipio cabecera ha sido un factor de éxito en esta resistencia de junio, a pesar de todo el incremento de la incidencia. Y el otro ha sido que durante el mes de junio nosotros hemos tenido incrementos de la incidencia aislados en determinados municipios, que es decir, Aguada, que es decir, Cumanayagua, finalmente Laja, pero eso nos ha permitido, como es práctica en el territorio, con la conducción de la dirección del partido, de las máximas autoridades del partido y del gobierno, modelar un plan de ataque, un plan de enfrentamiento con las autoridades locales que ha permitido neutralizar con un enfrentamiento eficaz esos modelos de transmisión, por complejo que sea, porque tengo que decir que en Cumanayagua tuvimos un modelo de transmisión muy complejo, con una transmisión comunitaria que hizo una penetración en una institución de alta complejidad, como es el combinado de la actividad de Cambray, que apenas en menos de cinco días se logró un plan eficaz de contención de esa transmisión comunitaria. El municipio de Cienfuegos muestra un comportamiento sospechoso de acuerdo con los modelos de transmisión, de ahí que las medidas se refuercen en la capital provincial con extensión al resto de las localidades del territorio. Si el municipio de Cabecera resiste, si nosotros logramos control de este modelo de transmisión, en el municipio de Cabecera la provincia resiste. Pero para él tendría que haber otra condición, que no hayan destellos de este modelo de transmisión en dos municipios de la provincia. Y que si destella un modelo de transmisión de esta naturaleza en un municipio, como fue el caso de Baja, se logre un control inmediato. Para ello no hay otra alternativa. Hay que adoptar ahora medidas extremas. Yo diría medidas muy extremas que nos permitan evitar que nos enfrasquemos en un modelo de transmisión que va a dar cientos de casos de incidencia diaria y que nos va a concentrar toda la atención en el manejo del enfrentamiento epidémico. De la celeridad de las acciones y su cumplimiento dependerá la contención a la COVID-19 en Cienfuegos. Un estudiante universitario junto a profesionales del servicio de ortopedia del Hospital Infantil de Cienfuegos implementa un software asociado a diagnósticos médicos. Esta colaboración refuerza la unión entre universidad y sociedad. Desde el tercer año de la carrera se propuso Ernesto crear un software que facilitara a los especialistas del servicio de ortopedia realizar las mediciones radiográficas para el diagnóstico de la displasia de cadera en lactantes. En ese empeño le acompañó también su tutora Karina. En los primeros momentos fue un poco difícil porque yo realmente me vinculo más a la parte de informática y no tanto a la parte de esta parte de los nombres de los huesos y de las caderas, de ese hueso ilíaco o todo lo demás. Y entonces la mayor dificultad al principio fue esa y también que era un reto porque al principio yo pensaba bueno, esto cómo lo vamos a llevar a cabo. Básicamente fue eso, poder entender lo que el doctor me quería decir, lo que él quería realmente que se viera en el software. A mí me ha gustado mucho ver cómo un trabajo de un estudiante que empezó desde tercero se ha convertido en algo realmente útil para la sociedad. Ernesto ha sido capaz de sobreponerse incluso a esta etapa de la COVID y desarrollar algo que tiene una calidad como para hacer premio SIGMA Provincial. Visualizar por esta vía una estructura ósea fue otro de los retos que asumieron desde ambas ciencias. Empezamos a probar con esto del núcleo, que es algo nuevo, que no existía una medición, una bibliografía hasta este momento sobre este tema. Y entonces empezamos a probar, empezamos a probar primero en radiografías donde no aparecía el núcleo en un niño y después en el mismo niño ya con más de seis meses para ver la ubicación real de dónde salió y las coincidencias han sido realmente sorprendentes. Ha sido un 98, 99% para no llegar al 100 de los casos que hemos estudiado hasta ahora. Entonces se ha cumplido así. Como parte de la continuidad de esta investigación aplicada hoy incorpora nuevas técnicas. En vinculación también con el profesor Roberto Díaz Amador de la universidad que me ha ayudado mucho en la parte de la detección de patrones en esta radiografía que ha sido ya una segunda etapa en el software. Reciente premio provincial del SIGMA, este software demuestra la eficacia de su empleo a la par avala el necesario vínculo entre la academia e instituciones médicas, tecnología y saberes de las ciencias de la computación a favor de la salud cubana. Palabras a los intelectuales es un discurso que 60 años después cobra más vigencia que nunca e invita a la revisitación una y otra vez. Su permanencia en el tiempo exige nuevas lecturas del histórico intercambio entre la dirección del país y la vanguardia artística de la isla. En aquel no tan lejano año, las palabras de la dirección del país a la vanguardia artística marcaba el designio de diálogo de la revolución para con este sector. Fraguar la unidad dentro del movimiento artístico e intelectual cubano e incorporar ese proceso al que ya se venía siguiendo con otros sectores era el principal objetivo. Una fuerte lucha interna por el control del aparato cultural se venía gestando desde entonces entre tendencias con posiciones diversas e incluso encontradas en la manera de entender la relación entre política y cultura. Por lo que fue y es en todo momento revolucionario una cuestión impostergable intervenir para zanjar desavenencias. La reconocida frase dentro de la revolución todo contra la revolución nada trascendida de este importante momento ha sido desde entonces convocatoria perenne a la participación de los artistas en la conformación de la política cultural del país. Voluntad inclusiva de crear oportunidades para todos sin distinción de estéticas de la que nació también la unión de escritores y artistas de Cuba poco después. Así se recordó esta mañana en los jardines de la UNIAC en Cienfuegos en franco panel integrado por destacados creadores del territorio. Diálogo abierto en el que acertadamente afloraron también cuestiones más actuales que inevitablemente gravitan en el ambiente cultural de esta nuestra época. Revisitar hoy palabras a los intelectuales significa volver a encontrar el camino, el objetivo y el modo de hacer cultura para orbitar siempre en la dimensión política y artísticamente correcta en la que todos cuentan y tienen un espacio en el proyecto revolucionario que desde la cultura también defendemos. Radio Ciudad del Mar festejó sus 85 años el 1 de julio. Apegados al eslogan con la misma pasión, este colectivo mantiene altos niveles de audiencia por la inmediatez y calidad de su programación. Cada entrega de estos profesionales se muestra en una radio consolidada en su tradición cultural, informativa y de entretenimiento. Con un núcleo artístico de experiencia, complementan la madurez y calidad del ejercicio en el medio que por más de ocho décadas distingue entre las emisoras cubanas. Las maneras de hacer y de realizar programas que sean mucho más atractivos para la audiencia y donde sus intereses sobre todo se vean representados. Tan dinámica como la misma vida encara sus procesos de producción radiofónica a la par de las exigencias del contexto y los nuevos modelos comunicativos. Es una radio en la que la ciencia es importante, es una radio en la que hay una superación también constante en su equipo de realizadores y una búsqueda de la excelencia. En su gestión de contenidos ha tenido que mirar el lenguaje multimedial como una necesaria perspectiva de trabajo, tanto en la programación informativa como artística. Comenzar a situarse en las plataformas digitales en busca de públicos como el público joven, el adolescente, que está allí y eran nichos que teníamos que cubrir. Este nuevo aniversario continúa siendo un reto para la radio en Cienfuegos. Debemos tratar de llegar a esa excelencia que tanto necesitan los amigos oyentes. Radio Ciudad del Mar estrella sus vínculos con las audiencias justamente por ser el reflejo de su gente. Desde estas cabinas atrapan la magia de las voces y los sonidos en perfecta sintonía con la actualidad. Beneplácito para un colectivo que celebra este 1 de julio los 85 años de creada la emisora de los Cienfuegueros. De esta forma concluimos el resumen semanal. Recuerde seguirnos en nuestros canales habituales. Música 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 Música